Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a más informaciones deportivas, tenemos invitados especiales, claro que sí, para que nos hablen de un evento muy, pero muy especial, la batalla de las barras, pensen, que se llevará a cabo el próximo 4 de junio en la Cinta Costera y hoy nos acompañan los amigos Luis Chavarría y Joel Carica, son los que nos van a hablar de este evento novedoso. Buenos días y bienvenidos a Next. Buenos días a todos los televidentes y gracias por la oportunidad. Sí, Basta Panamá está realizando junto con Odebrecht la primera competencia de barras a nivel del país, en qué consiste, va a ser este 4 de junio desde las 2 de la tarde, en los precios de la Cinta Costera, cerca, diagonal a lo que es el Hotel Miramar. En qué consiste, cuatro categorías, prueba de fuerza, estáticos, una categoría de chicas y la competencia principal que es de estilo libre, donde se van a medir los competidores a nivel de resistencia, van a ser dinámicos, estáticos y van a presentarse ese día junto con el equipo de Odebrecht. Vamos a estar llevando este evento, el tipo de inscripción es sumamente fácil, manda tus datos al correo de barras panamá, arroba gmail.com, con tus datos y bueno, todo lo que se recaude en inscripción va a ser donado a la Fundación Oasis, ¿verdad? Lo mío es el chorrillo, lo mío es el alto riesgo, si quieres agregar algo más yo. Sí, me hablabas de cuatro diferentes categorías y hay una en especial, ¿no? Hay cuatro categorías, una de las categorías es de damas y la última categoría que es el evento especial es freestyle, es estilo libre, los chicos van a estar haciendo trucos dinámicos y estáticos en las barras y se saca con puntuación. Esta es una actividad completamente nueva, la verdad que para muchos es novedoso, ¿verdad? De hecho es un ejercicio que se crea en Grecia hace muchas veces, es muy antiguo, pero ahora se está dando a conocer nuevamente, porque se hace al aire libre, no hace falta gimnasio, se hace partir al parque, donde sea se puede hacer. En cuanto a la participación que ustedes esperan para este evento, se habla más o menos de un aproximado de 50 competidores. Sí, alrededor de 50 atletas están proyectados para participar, ya la inscripción va bien tiempo, gracias a Dios, estamos llegando ya al tope de la misma. Y nada, estamos muy ansiosos, este deporte lo practicamos todos los días en los periodos de la Cinta Costera, a partir de las 6 de la tarde, es totalmente gratis, son especialmente invitados a los que quieran practicarlo. Y nada, se acercan a nosotros, pueden seguirnos de nuestras cuentas de Instagram, Barstas Panamá y la de Facebook, Barstas PTY, también para que estén al tanto de las noticias que vienen, porque este año se va a tomar la calistenia. ¿El precio de la inscripción que en realidad es una donación? Donación, 7 balbobas, 7 balbobas, es correcto. ¿Hacia quién va esta donación? La Fundación Oasis, los niños de Alto Riego, en Chorrillo. Ok, en cuanto a lo que es premiación, se hablan de hasta 2.500 dólares en premio. Alrededor de más de 2.500 dólares en premio, con decirte que... ¿Cómo serán distribuidos? En la categoría de freestyle, que es la principal, el primer lugar se va a llevar 500 balbobas, el segundo 300 y el tercer lugar 200. En las demás categorías va a ser dividido en 300, 200 y 100, lo que es fuerza y damas, y la de estático sí va parejo, 200 cada uno, porque estamos buscando el mejor tiempo en cada figura que realicen en la competencia. Dentro del calendario anual de actividades de ustedes, ¿qué fecha es esto? Sí, bueno, este es el concurso principal, esta es la primera que parte con la línea, van a ver otras competencias que vamos a estar realizando junto con el grupo, haciendo clínicas, hacemos open class todos los veranos, ya sea en la playa o en los predios de la cinta costera. Eso es totalmente gratis también para los panameños que quieran ir a visitarnos y conocer lo que es esta disciplina. ¿A través de los años cómo se ha ido aumentando la cantidad de seguidores? A través de más de 225, 250 atletas tenemos en la comunidad de Calistenia, de distintos grupos, distintas nacionalidades que se aproximan allá, ya que en otros países realizan este tipo de eventos. ¿Qué vamos a realizar el 4 de junio acá? Te puedo hablar de Madrid, Barcelona, Nueva York, Alemania, todo lo que es el área de Europa, Latvia, Rusia, uno de los campeones en lo que es esta disciplina. Y nada, estamos muy contentos porque Panamá ha tenido una buena aceptación, no ha sido rechazado ni nada, y al contrario, está creciendo cada día más, está acercando mucha gente a practicar calistenia. Bueno, ya finalmente la invitación entonces para el 4 de junio para que asistan a la batalla de las barras. Exactamente, lo invitamos el 4 de junio, batalla de barras, predios de la cinta costera, gracias a Odebrecht y Barstas Panamá, vamos a estar esperándolos ese día a las 2 de la tarde. Bien, Chavarría y Joel Garica estuvieron con nosotros hablando de la batalla de las barras, próximo 4 de junio en Cinta Costera, 2 de la tarde, asista a un evento novedoso.